continúa el desfile de líderes políticos llevando sus posiciones sobre la ley de partidos políticos y electoral en esta ocasión los presidentes de 11 partidos políticos entregaron un documento que critica varios puntos nosotros no nos ponemos ni a primaria abierta ni a primera cerrada ni a primaria ninguna naturaleza pero que los partidos estén en la libertad y en las condiciones en su estatuto de hacerlo y la junta de poderlos supervisar porque una cosa es una ley de partido como la que alguien y otra cosa es la ley de partido que necesita la democracia dominicana la democracia en los partidos políticos había un riesgo muy grande de que se aprobaran una ley que se aprobaran leyes insípidas es decir leyes incoloras inodoras insabor es un riesgo muy grande de leyes sin garras verdad como un león sin colmigo y sin garras nos decía él la propuesta fue recibida por el presidente de la cámara quien de inmediato la envió a comisión especial de la cámara baja lo que yo quiero que nos estemos todos la sociedad entera todos los partidos políticos que al final saquemos la ley del partido que requiere y necesita y merece la sociedad dominicana esto es un problema de todos nosotros y de todos nosotros tenemos que buscar la solución se recuerda que el proyecto de ley aún no llega a la cámara de diputados por la falta de firmas de la comisión del senado kati alcántara les informó